Vamos con una nave de cohetes ¿Y la Dali para donde va? Va una nave de cohetes Ay Dios que miedo Ahí va a rodar No se va a ir a matar Ahí vamos a traer un quintal de maízito Pero vamos de donde? A regreso que se va a encarar La Dali va media parada Miren ustedes que... Vamos bien arreglando Lo peor es que no tiene frente No, no tiene Lo peor es que se lavaba Este es lo peor que el con... ¿Cómo se llama este? Precioso Miren Vamos a traer un quintal de maíz Pero esto no va a salir caro Yo no voy a venir con la chapa Se va a ir a la chapa Se va a llorar la chapa Esto no va a salir demasiado caro Lo que no... Lo que no nos vayamos en el río Lo que no nos vayamos en el río Trimoto Si viene para allá Es una Jumbo Trimoto Este Jumbo no tiene nada 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 tiene Porque Dios mio Él nos hizo el viaje porque yo al cerco voy a pegar El poli me dice Me monté Me monté Me monté Y no el cerco voy a pegar Venga 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 Es decir que me salvé ¿Cómo no le pedí el teléfono poris para grabar? Si a ver a ver está bien Vamos ¿Qué dice la choma? Yo-yo Yo-yo dale 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 Retrocedan esa cosita a ver que tan fácil Y después va yo y avanza Yo no la pude sacar Miren que venimos a traer este Al cerco No tiene Solo abre No tiene freno Pero que la velocidad no normal Todo el problema es el Esto ve No tiene freno Eddie Hacemos allá la foto Eh No tiene freno Y está desinflada la llanta No Con compresión de motor Sale Dale dale Con la pata va Eddie Si Dale Duro Acelere si no se le apagan Vamos Ahí va la dad jajaja Dele pues No deje de acelerar porque se le apagan Esa, ahí ve, ahí ve esa cosita Esa cosita, métala pa'ca Pa' delante, pa' delante Eso, ahorita Arránquela así con velocidad Ya estuvo, ya estuvo Dele Ajá, dele Es que arranca, agarra el clon De todas maneras Agarra el clon porque te va a hacer arrancar la cara Para atrás va a hacer cosas Vaya, quítate ahí Meta velocidad Arranca así con velocidad Es que es igual que la Suzuki Agarra el clon Dele Dele Dele, dele Dele pa' atrás Ahí mismo, apacho Ajá Dele la palanca pa' atrás Ahí arriba, la palanca La palanca No, la palanca Pero usted sabe Ah, ahí está, dele Pa' que retroceda Ajá, porque ahí no se va a bajar a darle vuelta Nada Por eso sí Dele Dale, dele Dele, meta velocidad normal Meta su palanca Retroceda Meta la palanca Ahí está en neutro No, pa' atrás Pa' atrás Y no pa' atrás va, pues Ahí está, dele Meta velocidad ¿Qué puchica la dale? ¿Pero por qué agarra pa' allá? No te estoy diciendo Que esa presión Este pato ya sabe el modo Ajá Él ya sabe el modo De cómo venir Viera, si yo al Ay, yo no iba a hacer Como me metí Dele, dele Hago el chucho, el chucho El chucho, el chucho Arriba, dele, dele Va, ahorita dele pa' adelante La palanca La palanca Dele la palanca Ahí está Dele, dele, dele Dele, dele Dele, dele Dele, dele Dele a Carlos que apruebe Dele a Carlos No, es que está duro No, es que está duro Es duro Dale Agarrá duro La mano derecha Va que lo domina uno Va que Va que lo domina uno Sí Es la llanta No tiene aire No No hombre Con velocidad Arrancalo No hay pela Esa sí es Va Dale pa' atrás Ahí Dale, dale Dale, dale 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 duro No dejes de acelerar Espectadores Dale, dale Dale, dale Ahí va Ahí va Ahí va Dale Dale Ahorita va a ser Pa' delante Aquí Dale Mete pa' delante Pa' delante Ahí está No le suelta La aceleración Dale 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 Ahí está Ahí está Ahí estuvo Dale Metele duro La primera Ahí está Dale 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 Con huevo Con huevo Duro Duro Ahí está Ahí va Dale 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 Da la vuelta Da la vuelta dale para atrás para atrás para atrás no deja de acelerar la palanquita está ahí dale dale va a estar que salga y que vaya allá afuera que van a ver si es vivo dale hay arrancar dale ve, duro duro dale dale duro duro dale ve, dale a saber a donde y el agarro ve, agarro mira a mi me dominó y el retroceso a mi de largo me llevo esta cruz ahí está ves, no se puede es porque va recto es cierto y ahí a recto se lo digo dale 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 ahí dejalo, vamos a echar maíz, vamos a echar maíz, echemos maíz, un quintal, ayuda a echar, un quintal que te dijo que me vaya a dormir que me vaya a dormir este, entonces Choma se va a ir con nosotros aquí, yo ahorita ya voy a traer mi moto y me ve ojo, yo me saying voy aquí ojo, dale ve, a grabar re voy dale al video, vamos con el, diez minutos llevamos ya ojo dejate, vamos a entrar, dejate ah, ahorita lo vamos a llevar no se lo va a llevar qué pues ponerlo ahí desde el boli tío cuarto le voy a echármelo ahí arriba así No se ve bien por los, ahí está, ya llegó el camión, ya llegó el camión, ahí va Yoyo con el saco de, ahí fue, vamos pues, así que, vamos pues, hoy sí, vamos choma aquí, vamos aquí, ah, me lo voy a llevar el que grabe, no, que se lo lleve el patojo este, porque, el que no tiene freno y yo no me confío, es que este patojo como día a día lo ocupa, ya se acostumbró, ya se acostumbró, monta ahí va el choma, ahí va la choma, dale entonces, ahorita voy a venir yo, monta ese choma, a la délusa hace vuelta en par Edina se aguanta los puentes, bien, vamos pues, vamos, aquí, acostado a caer, yo, ay, vamos a ir, vamos a continuar cuando estemos desgranando el maíz, aquí vamos el maíz, nos vemos hasta la próxima entonces, bienvenidos en Albotas de Chapin, gracias, y miren nuestra pequeña familia, gracias.